Vamos con otro unboxing con el disco de Ariana Grande y además es un unboxing unboxing porque no lo tenía y me lo he comprado. Aquí está, le quito el plástico. La verdad que a mí Ariana Grande empezó a seguir con este disco y me gustaban algunas de las canciones pero yo creo que tenía que reventar por algún lado y que empezara a hacer otro tipo de música. Así que me gustó con B.B.I. y me gustaron sus primeros singers y me llamó bastante la atención porque me gusta mucho Mariah Carey y ella llevaba un sonido muy Mariah Carey y de hecho la conocí por toda la polémica de que se parecía demasiado a Ariana Grande y a Mariah Carey y por ello la conocí y luego me empecé a interesar por su música y la verdad que me gustó bastante. Tiene una voz, bueno pues me gustaba, tiene una voz bastante potente. Este es el tracklist con sus éxitos como por ejemplo el de B.B.I. que fue con el que la conocí yo. Y aquí está el arte del disco. Una fotografía detrás. Lo estoy viendo por primera vez con todos vosotros así que bueno. A ver las fotos que tal están. El libretín es bastante finito así que tendrá pocas fotografías y no te vienen las letras de las canciones. Pero bueno, veremos a ver si tiene alguna fotografía así más chula, que creo que no va a tener porque ya vamos por la mitad del este. Y bueno, esta fotografía y ya está. Tiene mucho más. Bueno, es un primer disco. Tampoco vamos a esperar las fotazas que tiene por ejemplo el The Dangerous Woman. Bueno, pues ese ha sido el unboxing de You're Surely, el primer disco de Ariana Grande, que está bastante bien pero que sin lugar a dudas luego ha ido mejorando mucho, 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 mucho. Y bueno, ya sabéis que para estar nuevos, para recibir nuevos unboxing diarios, muy atento a las próximas transmisiones aquí en Pop News y pasaros por nuestro Twitter, arroba Pop News 6 para seleccionar vuestros favoritos y que después los saquemos aquí. Nos vemos en la próxima transmisión.